Dios te guarde, buen artista, donde estés Porque mientras tú existas, todo puede ser Con tu música descubres la creación a través de tu imaginación Dios te guarde a ti que pintas y nos das fe De colores del espacio que nadie ve A recuperar el mundo nos llevarás Solo tú nos puedes orientar Tu paisaje pintor, su más puro color Tu armonía mejor, un ilustre compositor Tu poema final, la palabra genial Que se va, para todos igual y que ya no Que se va, para todos igual y que ya no Dios te guarde, buen artista, soñador Oh poeta del espacio y del amor Tú nos cambiarás la vida, tú lograrás Que dejemos el pasado atrás Tan sea Tan sea Tan sea Tu paisaje pintor Tan sea Tan sea Su más puro color Tan sea Tan sea Tu armonía mejor, un ilustre compositor Tan sea Tan sea Tan sea Tan sea Un paisaje pintó, su más puro color, su armonía mejor, un ilustre compositor. Tu poema final, la palabra genial, que será para todos igual y guirianos. Danos ya, un paisaje pintó, su más puro color, su armonía mejor, un ilustre compositor. Danos ya, una palabra genial, que será para todos igual y guirianos.